¡Celante yo a ti sería! ¡Que te acabe a mis hijos! ¡Celante yo a ti sería! ¡Y respetarte yo mismo! ¡Celante yo a ti sería! ¡Hacerte que mi mundo es vivo! ¡Que tú no te incurrirías! ¡Vive celoso contigo! ¡Entonces tú tienes que decir en tu libro! ¡Lo bueno que yo he sido contigo! ¡Lo malas que tú he sido contigo! ¡Va sin embargo! ¡Eres lo mejor que he tenido!